Con la participación de cerca de 80 runners, se llevó a cabo la carrera atlética de 10 kilómetros con motivo a las fiestas patronales de San Agustín de las Juntas. Personas de todas las edades comenzaron a calentar antes de iniciar la tradicional carrera en este municipio conurbado de la capital. Con un tiempo de 32 minutos 50 segundos, Javier Hernández dominó esta justa deportiva y en la femenil, Erika Yannet y solo propio. Al término, se premió a los ganadores de este certamen, quienes dijeron que se sentían satisfechos al participar en este tipo de eventos, ya que lo hacen por salud y no por dinero. Para MBM Deportes, Alan Pacheco.